eso sí que está comiendo del quilo un picapollito como te lo prometí yo espero que tú tengas el cuarto ahí para que pague tú sabes tú sabes que yo no tengo después que te lo comiste yo no tengo un peso un peso yo no lo tengo mamá huevo oíste si tú no tienes cuarto vamos yo no tengo cuarto no no te pares tú tienes pero que estás haciendo que lo van a recibir pero tú no tienes que ser mil pesos venga yo no con el dueño a ver si te lo fui a a mí me en acción soy el seleccion tú tienes cara de gente que te lo dejaste así el cojo Luisa salga ya ahí está tú adelante y yo voy a ir dentro de ti yo tengo cuantos papagarritos tampoco oye oye tú 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 estás poniendo increíble y soy un mamá huevo puesta yo no sigo para que te pongas cebolla oye yo no puedo hacer yo no puedo hacer esa vaina vete vete yo lo digo vale vale vete vete caminas rápidos que que caminas rápido que no vamos a meter quién es que va a caminar rápido caminas rápido Lois que nos vamos a meter presa otra cosa que coño que yo robo ladrón yo me voy a poner coño yo no pague ese pica pollo que yo no lo pagué yo al menos lo voy a pagar tú quieres que nos marren nosotros aquí nosotros no vamos a quedar por ladrones tú quieres que yo te falte nada señores desde hoy nos declaramos ladrones comió pica pollo gratis y no lo pagó pero tú te comiste una peculinada y un muro pero yo te dije a ti que si tú tenías patada usted quedamos como ladrones los dos estamos grabados los dos ahí los dos estamos grabados como dos ladrones ni tú pagaste ni pagué yo somos dos ladrones comió pica pollo gratis me lo jarté porque tú lo pediste pero está bien yo lo pedí pero yo te dije a ti que yo iba a pagar yo lo pedí yo no dije que le ibas a pagar ¿y entonces quién va a pagar la mamá huevo? ¡ay hombre! ¡ahol! a